Me iluminaba como a los rayos del sol Yo la miraba con tu estrella renunciente Por hoy te creía que el ángel de mi amor La estrellita relucente regresara Yo quisiera que me amaras un momento Me iluminaba como a los rayos del sol Me iluminaba como a los rayos del sol Me iluminaba como a los rayos del sol Yo no entiendo tu ángel de mi amor Ya sabes que me quiero cuando me voy a besar El ángel de mi amor Mi corazón se le dio con la razón Me iluminaba como a los rayos del sol Y por descanso a batales Me iluminaba como a los rayos del sol Me iluminaba como a los rayos del sol Y por descanso a batales Y por descanso a batales Me iluminaba como a los rayos del sol 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 Andaban los animales, cambió la polla que les gustaba ¡Cantinero! Diego, con un corazón Diego, trinco de divinidad Vamos a ver cuántos quieren pasar esta tarde Levanten las cervezas ¿Cuántos dinero vamos a hacerle muy bien? ¿Y cuántos quieren pasar? Y le dijo el campinero Se acabaron las cervezas Si necesitan los brazos Vámonos a una cantina De dos borrachos, borrachos De dos borrachos, borrachos, borrachos De brazos, de cantinero Y le dijo el campinero A ver qué se cae el campinero A ver qué doble en las calles Y le va a costar su dinero Llegó borracho el borracho Y borrachos, borrachos, borrachos Seguían viciando y viciando Maletis y campinero Los niños estaban viviendo Pero no se sentían bien Hoy te encantan bien Y le dijo el campinero ¡Llegar la partida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Viste la conseña partida Con todo el favor de su dedo Agones y tres cumplidos Los niños están sorprendidos Decimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!